Efectivamente José Ángel, con nosotros el seleccionador nacional, señor Camacho, ¿cómo espera que se desenvuelva este encuentro? Pues hombre, con las dificultades de siempre que tiene todos los partidos y con el añadido que vamos a jugar contra una selección que es Italia, ¿no? Selección importantísima. Sí, yo creo que sí. Dentro del mundo futbolístico creo que es de máximo nivel. ¿Y nosotros? Nosotros, como siempre, intentando jugar al fútbol y que llegara el camino de la victoria de esa manera, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de poder desarrollar nuestro juego, dependiendo también de lo que el contrario ponga. Discúlpeme, es el último partido teóricamente antes de la lista definitiva, última prueba, quiere mostrar algo, intentar algo. Los jugadores saben que tienen que mantener una actitud positiva y de querer jugar y de querer ganar siempre que vengan a la selección, como siempre lo han hecho, y a partir de ahí pues hay unos rivales que hay que respetar y hay que demostrar que tenemos una categoría que ahora tenemos que contrastar en el terreno de juego, ¿no? Muchas gracias, mucha suerte. Venga, vale. Bien, pues efectivamente la selección tiene una categoría y vamos a ver si hoy lo demuestran en el terreno de juego. En el terreno de juego que están ya los jugadores y todo dispuesto. Michel, ¿sobre qué últimas cosas podemos decir a los afortunados que pueden estar más atentos hoy? Bueno, yo creo que sobre la ilusión que levanta esta selección y esperar sobre todo un partido muy interesante frente a Italia, es una buena piedra de todo. Suena lindo, Nacional Italiano. Suena lindo, Nacional Italiano. Pues bien, han sonado ya los himnos nacionales de los dos países, Italia y España, todo dispuesto por lo tanto para el comienzo de este partido. Ahí están los jugadores italianos saludando a los jugadores de la selección española en estos momentos previos al inicio del encuentro. El terreno de juego está en muy buenas condiciones, este estadio de Montjuic hace una noche un poco fresquita en la ciudad de Barcelona, una ligera brisa que produce una sensación de frío. Pero vamos a ver si el juego, tanto de España como de Italia, calienta un encuentro realmente atractivo. Ahí están a la izquierda de sus imágenes los jugadores españoles, a la derecha los jugadores de la selección italiana. Y vamos con las alineaciones que presentan uno y otro equipo. España juega con Molina, con el número uno, con el dos Velasco, con el tres Aranzabal, con el cuatro Guardiola, con el cinco Abelardo, con el seis Paco, con el siete Echeverría, el ocho Valerón, el nueve Urzaiz, el diez Raúl y el once Fran. Esa es la alineación de la selección española, mientras que la selección italiana juega con Buffon, con el uno Ferrara, con el dos Maldini, con el tres Diviaglio, con el cuatro Cannavaro, con el cinco Ambrosini, con el seis Fuser, con el siete Fiore, con el ocho Insagi, con el nueve, Del Piero, con el diez y Pesotto, con el once. Atención, pues, al comienzo del partido, va a poner la pelota en juego la selección italiana, Insagi y Del Piero junto al balón, ahí están los jugadores españoles. Preparado todo para el comienzo del encuentro, España a la izquierda de sus imágenes, a la derecha, la selección italiana. Va a comenzar el partido, el colegiado francés Claude Colombo va a indicar el comienzo del encuentro. Comienza en este momento el partido, ha puesto la pelota en juego la selección italiana. Ahí va ese primer balón hacia Del Piero, Del Piero con Paco. Cuando va a poner la pelota en juego, España, ahí juega Aranzabal, Aranzabal para Urzaiz, Urzaiz ha jugado con Fran. Ahí está Fran y Urzaiz, la pelota que se ha ido fuera. Recuperan el balón los italianos. Ha sacado ya Husser. La pelota es para Italia, Ambrosini. Ambrosini juega con Maldini. Maldini, el balón le llega a Pesotto. Pesotto hacia Del Piero, va a salir Molina, el balón para Molina. Primera intervención del guardameta español. Cuando ataca la selección española no pudo llegar Raúl a ese balón. Estaba reclamando falta de Pesotto. Es Cannavaro el que ha sacado para Inzaghi. Ahí está Pesotto. El balón lo va a poner en juego Maldini. Ahí vemos la acción anterior entre Pesotto y Raúl. ¿Cuándo va a sacar Maldini? Ha jugado Maldini para Diviaglio. Perdió el balón Diviaglio, lo ha recuperado Echeverría. Raúl, Fran para Urzaiz. Se la quitó Ferrara. A Urzaiz. Y es Pesotto el que ha retrasado el guardameta. Bufón. Vamos, en los primeros instantes de este partido. Bueno, no había fuera de juego, evidentemente, porque Urzaiz no hizo ninguna intención de ir a por el balón. Era Raúl, que estaba en posición correcta. Pero el juez de línea levantó la bandera, indicando la posición antirreglamentaria de Raúl. Juega ya Italia, Ferrara. Fuser, Fuser para Del Piero. Del Piero perseguido por Paco. Lo ha tocado Paco, la pelota se ha ido fuera. Saque de puerta. España, José Ángel puede tener un problema en la posición de Del Piero. Uno de los dos centrales, seguramente más Paco que Abelardo va a tener que salir a la posición que ocupa Del Piero. Siempre por detrás, en una línea detrás de Inzaghi. Y por delante de los dos centrocampistas, Ambrosini y Diviallo. Porque si no, ahí Del Piero es capaz de construir muchos pases en profundidad y mucho peligro. Hay que estar muy atento a esas cuestiones. Abelardo ha cortado a Abelardo ese balón que iba para Inzaghi. Guardiola lo jugó con Aranzabal. Aranzabal para Fran. Fran con el balón, abre Fran para Velasco. Velasco con la pelota frente a él, Pesoto. Lo hizo falta. Dice el árbitro que no. Que fue... Que no fue un empujón y ahí va Inzaghi con la pelota. Inzaghi perseguido por Abelardo. No fue un empujón, fue una instrucción. Pero fue una jugada clara para sancionar. Ha recuperado el balón la selección española. Raúl. Que fue Raúl de Fuser. Abre Raúl para Fran. Llega también Aranzabal. Fran con la pelota. Fuser frente a él. Ha enviado muy bien para Raúl. No fue un buen control Raúl. Sin embargo sigue con el balón. El centro de Raúl y el primer córner del partido para España. Ya desde el principio estamos viendo que la selección española intenta poner en práctica su habitual juego de toque, de velocidad y de llegada por las bandas con Fran y Echeverría. Y no se muestra impresionado por la categoría de la selección que tiene enfrente. Yo creo que la selección española debe imponer el ritmo de juego porque para eso tiene muchos jugadores dotados con mucha calidad. Juan Guardiola, el balón de Guardiola lo ha enviado de nuevo a córner Diviallo. No va el balón en poder de Guardiola. Segundo saca de esquina para España. Y va Raúl a la corta. Sacado largo. Buffon el que ha despejado. Valerón quien recupera. Valerón sigue con la pelota. El balón lo ha cortado Ferrara. Y es Maldini el que lo ha sacado para Pesotto. No llega Ambrosini. Abelardo sigue la pelota en poder de la selección española. Velasco, Velasco con Abelardo. Jorgan los dos defensores. Forzó ahí un poquito Velasco. Ahora el balón hacia Valerón. La entrada lo ha recibido de Viviallo. Cuando juega Italia es Insagi. Insagi le ha quitado la pelota a Fran. Ha recuperado bien ese balón ahí Fran. Fran, está en Raúl. Urzáis también Echevarrías. Incorpora Aranzábal. Ahí ha tocado muy bien Fran para Aranzábal. El centro de Aranzábal para Raúl. Qué parada ha hecho Buffon. Qué paradón de Buffon al remate de Raúl. A los cinco minutos de juego de la primera parte. Excelente la construcción de la jugada con la llegada de Coraranzábal en esa banda izquierda. Ha hecho un recorte. Ha levantado muy bien la cabeza y le ha puesto un balón a Raúl. Que de primera se ha rematado fenomenal. La respuesta de Buffon acorde con la jugada. Maravillosa. Ahí veíamos de nuevo el disparo de Raúl. Y la parada de Buffon. Va Urzáis a por ese balón. Está Raúl en el centro. También llega Echevarrías. Urzáis. El balón atrás. Lo ha recuperado para Italia Ambrosini. Ha sacado bien Fiori. Fiori para Fuser. Están arriba del Piero e Inzaghi. Es Fuser quien tiene el balón. Están fuera de juego Inzaghi. El árbitro ha dejado seguir. Puesto que había recuperado la pelota a España. Para un poquito el juego Fran. Juega Fran para Raúl. Raúl hacia Echeverría. Ha cortado Maldini. Pesotto. Pesotto con Diviaglio. Había de nuevo fuera de juego. Desde el Piero. Ha indicado el juez de línea. Aunque yo creo que era Inzaghi. Aunque había levantado. Drástica decisión de Dino Zoff. Que ha cambiado por completo la defensa de cuatro hombres con la que inició el partido. En solo seis minutos. Siete en este momento. Ha cambiado la defensa por un marcaje individual. Con Maldini. Y Canavaro sobre Urzáis. Echeverría. Ha dejado a Pesotto libre en esta banda izquierda. Actuando Ferrara como hombre libre. Prácticamente en siete minutos se ha dado cuenta que el peligro de España está en la banda izquierda. Que es donde más peligro llegaba. Y por eso ha intentado cerrarla. Ahí está Echeverría frente a Maldini. Envió la blota fuera al capitán de la selección italiana. Saque de banda para España. Lo va a hacer Velasco. Va a sacar Velasco. Ha tocado Urzáis. No llegó Fran puesto que se adelantó Fusé. El Piero intentó hacerse con ese balón. Cortó Guardiola. Juega con Echeverría. Velasco. De nuevo Guardiola. A Amia Guardiola. La posición de Aranzabal. Aranzabal. Raúl. Fran. Jugando muy rápido al primer toque de la selección española. Ha jugado Fran con Valerón. Y hubo falta a Aranzabal. Y hasta ahora todo lo que hemos visto incide más en el estilo de España. Invita al optimismo porque está dominando la selección de Camacho absolutamente la situación en el terreno de juego. Está tocando. Está buscando los espacios. Y está proponiendo el juego al que habitualmente se ciña esta selección. Vamos a ver si se puede reprendar con algún gol porque Italia espera en su zona como siempre. Guardiola ha sacado ahí Fuser. Velasco. Muy largo. Decía que Italia sigue viviendo como toda la habitual idea del fútbol italiano. Viven de los errores del rival. Viven pendiente de las acciones del rival. Hemos visto un cambio táctico de Dinozov en solo 5 minutos. Y vemos a un equipo totalmente a expensas de lo que haga la selección española. Ha sacado Buffon. La pelota para Ferrara. Muy largo. Muy largo el balón de Ferrara directamente a las manos de Molina. Juega ya con Velasco. Velasco. Valerón. Valerón para Guardiola. Paco. Juega Paco con Aranzabal. Aranzabal. Ha tocado ir para Urzaiz. Intentó Urzaiz jugar con Fran. Ha llegado antes Ferrara. Ha sacado Buffon. Cortó a Velardo. Ha señalado falta de Urzaiz. De Urzaiz a Cannavaro. Ha indicado el colegiado Colombo, el francés. Ahí está. Falta de Urzaiz a Cannavaro. La pelota va para Inzaghi. Muy larga. Demasiado. Y esa es el denominador común en la construcción del juego italiano. Intentar pases perpendiculares desde la defensa, desde el centro de campo. Siempre ante la solitaria respuesta de Inzaghi. Que se mueve en diagonal. En balones largos. Muy difícil de controlar. Pero yo creo que la defensa española, si está atenta a ese tipo de lanzamientos. Puede mejorar mucho su rendimiento. Diviagyo. Diviagyo para Ferrara. Anticipó ahí Guardiola. El balón para Urzaiz. Valerón. Valerón. Echeverría. Echeverría juega con Velasco. El centro de Velasco. No le ha salido bien ese centro. Que cortó Ferrara. Inzaghi. Inzaghi. Para Fiore. La intervención Fiore. Que se ha ido de Abelardo. Caído Fiore. Disparó mal fuera. Una ocasión clarísima de gol. Que solo la precipitación de Fiore evitó que crease más peligro. Y la intervención de Molina. Ahí vemos de nuevo el disparo fuera que es el de Fiore. A los 11 minutos de juego de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Se echó afortunadamente encima del balón. No pudo conectar el disparo como era su intención. Y por eso la ocasión clarísima se quedó en un susto. Juega de nuevo la selección española. Aranzábal. Aranzábal para Urzaiz. Juega con Fran. Muy bien. El cambio de juego para Echeverría. Echeverría. Llegaba también Valerón. Ambrosini. A falta de Ambrosini. La señaló el señor Colombo. Balón para la selección española. Ahí vemos de nuevo la acción. Ahí la entrada de Ambrosini. A Echeverría. Ahí están Fran, Guardiola y Raúl. Preparados para el lanzamiento. Buena posición para Fran. Para intentar colocar con su zurda por encima de la barrera. Aunque me da la impresión que la barrera está demasiado cercana al balón. Sí, sí. Bueno, el árbitro les está diciendo que se retrasen bastante más. El árbitro está con un par de metros detrás de los jugadores. Indicándoles dónde deben situarse. Atención al lanzamiento que va a hacer Fran. También está Guardiola. Ahí. Lanzamiento de Guardiola. Bueno, iba bien Buffon, iba bien el lanzamiento. Pero el desvío lo envió a córner. Le hizo más peligroso el toque en la barrera, en el muro defensivo, que el lanzamiento en sí. Porque había descolocado totalmente a Buffon el buen lanzamiento de Guardiola. Pues es el cuarto córner para la selección española. Va a lanzarlo de nuevo Guardiola. Balón de Guardiola. Sacó Fiore. La pelota se le ha ido a Guardiola. Saque de banda. Recuperan los italianos. Va a sacar Maldini. Maldini hacia Ambrosini. Abelardo, ante las dudas que había para ver cómo y quién despejaba ese balón, optó por Cuarcon, Molina. Altaurzait con Pesotto. Ambrosini. Maldini. El último en tocar ha sido Guardiola. Al saque de bandas de nuevo de los italianos. El equipo italiano, que como siempre, le interesa mucho menos la construcción que el robo de balón y el intento de salir al contraataque. Para de esa manera sorprender a la defensa española. En cuanto España agilice y adelante su línea de presión, el equipo italiano va a buscar mucho más el lanzamiento en largo que el toque. Y eso va a hacer que España recupere muchos balones en esa zona de medio de campo. Ha jugado Guardiola para Fran. El balón de Fran para Urzaiz. Urzaiz, Urzaiz con Echeverría. Echeverría ha querido jugar con Raúl. La pedía también Fran. La saca finalmente Ferrara. Juega del Piero. Ha cortado Guardiola. Aranzabal. Aranzabal para Fran. Sigue teniendo la pelota la selección española. Ha jugado Fran con Raúl. Maderón. Se incorpora Velasco. Velasco, Raúl. De nuevo para Velasco. Se la llevó Velasco y ha despejado finalmente Canávaro. Se le metió muy bien el cuerpo Canávaro. Defensivamente estuvo muy astuto el defensor italiano. Porque Velasco se plantaba delante de Buffon. Lo intentaba Fran de nuevo. La zancadilla y la falta favorable a España. En este primer cuarto de hora. Muy buenas sensaciones del equipo español que está moviendo el balón con mucho criterio, con mucha velocidad y con mucha profundidad. Vamos a ver si este criterio se puede ver puntualmente marcado en el marcador. Bien, pues va a lanzar la falta la selección española. Minuto 15 de la primera parte con el 0-0. A punto de tocar Urzaiz. La pelota le llegó a las manos de Buffon. Tocó no lo suficiente, pero tocó... Lo que ocurre es que la trayectoria no se desvió en absoluto de la línea en la que estaba Buffon. Ha sacado... Estaban fuera de juego ahora Urzaiz. Efectivamente ahora sí tiene razón el juez de línea y el árbitro. Venía de una posición de fuera de juego Urzaiz. Juega de nuevo la selección española. Juega Paco. Paco para Molina. El despeje de Molina. Ahí va con Ferrara de nuevo Urzaiz. Maldini. Maldini. Corre el Maldini y Echeverría. El balón es para Buffon. Del Piero y Paco. Fuser. Ahí saca de banda para los italianos. Del Piero. Del Piero. Ha salido muy bien ahí entre varios jugadores. Y ahora el balón es para España. La pelota se fue por la banda. Y el balón es para la selección española. Va a sacar Molina. Ahí de nuevo Cannavaro y Urzaiz. Fran. Ha querido jugar Fran con Raúl. Se la lleva Diviallo. Diviallo para Fuser. Fuser. Fuser para Inzaghi. Cortó a Velardo. El balón se lo lleva Velasco. Molina. Ha jugado para Aranzabal. Evitó a Aranzabal que la pelota saliera por la banda. Aranzabal hacia Raúl. Raúl con Buffon y Cannavaro. Juega ya Maldini para Italia. Estamos en el minuto 18 de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador en el Estadio Olímpico de Montjuic entre España e Italia. Del Piero. Diviallo. Diviallo para Ferrara. Cannavaro. Cannavaro hacia Inzaghi. Posición correcta. Y estuvo muy atento Molina. Se quedó parada la defensa levantando el brazo al juez de línea. Pero Molina se anticipó a Inzaghi. Guardiola. Empieza a salir más hacia adelante de las posiciones defensivas. Cuidado. Vaya entrada que la ha hecho a Fiore Urzai. Empieza a salir Italia de sus posiciones defensivas. Empieza a presionar más arriba. Y está encontrando ciertas dificultades España. Que ya utiliza mucho menos la transición y el toque para llegar arriba. Porque tiene menos el balón. Eso es lo que tiene que hacer España. Volver a hacer protagonistas y dueños de balón a Guardiola y a Valerón. Y a partir de ahí empezar otra vez a construir el juego que ha tenido durante el primer cuarto de hora la selección española. Es Valerón el que cambia la posición de Velasco. Velasco, Echeverría. De nuevo Velasco. Ahora no hubo entendimiento entre Velasco y Echeverría. Ambrosini el que juega para Pesotto. Yo creo que la posición de Echeverría un poquito más metido de interior. O prácticamente como delantero. Fran está dándole referencia a Maldini para marcarle hombre a hombre. Si se viniese un poquito más a la banda le creería más dificultades a la defensa italiana. Puega Del Piero. En el centro de Del Piero lo ha cortado Fran. Fran para Valerón. Raúl. Raúl y Cannavaro. Sigue Raúl con la pelota. Raúl hacia Urzaiz. Ha cortado Cannavaro. Y ahí saque de banda para la selección española. Va a sacar desde la banda a España. Abelardo. Aranzabal. Aranzabal para Urzaiz. Cayero, Urzaiz y Ferrara. El balón en poder de Buffon. Ahí falta. Favorable a la selección española. Por mucho que domine España, por mucho que tenga el balón y el control del mismo, Italia no se siente agredida ni amenazada. Están acostumbrados a plantear así siempre los partidos, a vivir del fallo del rival y eso es lo que están haciendo. Ahí está la ventaja para Buffon. Esos balones cruzados, esos balones altos son lo que quieren los defensores y el portero italiano. Cuando juega de nuevo Italia, es Ferrara con Cannavaro. Luzer. Luzer, Diviagyo. Diviagyo para Maldini. Juega Maldini con Pesotto. Este quiso enviar a Inzaghi. El balón que se ha ido fuera y el saque de banda que le corresponde a España. Va a sacar Velasco. Intentaba irse Echeverría. Le hizo falta Maldini. Va a sacar la falta la selección española. Ahí lo vemos de nuevo, la acción entre Maldini y Echeverría. Algo habitual en un sistema defensivo italiano. Cuando se ven desbordados, cometen falta para volver a reorganizarse. Guardiola. Abre Guardiola para Aranzabal. Vuelve a buscar a España la banda izquierda, que siempre es su mejor banda de ataque. Y Pesotto, ante la llegada de Echeverría, ha enviado la pelota a Corne. Y está Pesotto, viene Guardiola a efectuar el lanzamiento desde la esquina. Todo el equipo italiano se ha metido en su área. El golpeo de Guardiola hacia Abelardo. Y de nuevo el balón a Corne. Qué bien saltó Abelardo y qué hábil estuvo para dejar el balón otra vez al centro donde podía aparecer Urzai. Saltó muy bien porque además saltó hacia atrás. Y esa circunstancia muchas veces no te hace colocar bien el balón. En este caso Abelardo sí lo hizo. Ahí está de nuevo el lanzamiento ahora lo ha hecho Fran. Por poquito no llegó Urzai. El balón para Guardiola. Guardiola se le ha ido un poquito el disparo a Guardiola. Qué buen disparo de Guardiola, que no había hecho un control demasiado bueno, pero se le quedó. Aquí lo vemos otra vez como el despeje de Pesotto hacia el centro del área facilitó el remate de Guardiola. Que se vio interrumpido porque Cannavaro o Maldini, uno de los dos fue el que se lanzó al terreno de juego. Pues ha vuelto a crear peligro la selección española en la portería de Buffon con ese tiro de Guardiola. Ahora intentaba Raúl jugar con Echeverría. Ha cortado Maldini. Maldini para Pesotto. Ferrara. Va a sacar Buffon. Buffon. Ahí Abelardo, el que ha cortado. Se quedan siempre tanto Raúl como Urzai detrás de los defensores italianos salen muy rápidos. Pero ni Urzai ni Raúl en este caso intentaban jugar el balón. Ni tenían intención. Si acaso, Fran. Va a sacar Ferrara. Ferrara para Cannavaro. Estamos en el minuto 24 de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador. De momento una ocasión para Italia. Esa jugada de Fiore. Dos llegadas con bastante peligro y un tiro extraordinario de Raúl. Lo mejor del ataque de la selección española hasta ahora. Ambrosini. Ha jugado para Fiore. Pesotto está en fuera de juego. La jugada estaba anulada cuando ya centró Pesotto porque estaba en fuera de juego. Pero fíjate qué soledad la de los delanteros italianos, tanto del Piero como Filippo Inzaghi. No estaba Pesotto. Y qué efectividad cada vez que se acercan a las inmediaciones del área de Molina. En una Fiore a punto estuvo de acertar. En esta, si no hubiese sido por la equivocación del auxiliar, hubiésemos tenido otra ocasión de gol en contra. Y se han acercado solo dos veces al área española. Ha dejado Velasco salir la pelota ante la llegada de Del Piero. Va a sacar Velasco. Echeverría. Urzaiz. Urzaiz para Fran. Corren Fran y Fuser. Lo más fuerte ahí Fuser, aunque luego se le fue la pelota. El saque de bandas para España. Juega Valerón. Valerón hacia Echeverría. Se adelantó Ambrosini. Hay falta. Deligrosísima la entrada de Ambrosini que se ha lanzado hacia el balón con la plancha por delante. Y si no llega a saltar, aquí lo vemos. La pierna izquierda de Ambrosini impacta sobre el tobillo izquierdo de Echeverría. Le ha podido hacer mucho daño. Ya se ha recuperado Echeverría. Va a sacar la falta a Guardiola. Cada vez Echeverría y cada vez Fran están cerrando mucho más su posición. Eso complica la profundidad en ataque del equipo español. Cambia Guardiola a la posición de Aranzábal. Alanzábal Urzaiz. Llega Guardiola. Ahí le ha puesto el balón, pero hay muchos jugadores ahí en esa zona central. Era muy difícil tener ahí hueco para jugar y mucho más para tirar. Ahí hay mucho atasco. Es algo que intenta, que facilita la selección italiana, que el equipo español entre por el centro. Ha sacado Cannavaro. Cannavaro hacia Fiore. Tocó Guardiola. Ahí están Paco. Eintzaghi. De nuevo Guardiola para Valerón. Guardiola. Ahí viene el balón para Velasco. Insiste España ahora por esta banda derecha. Velasco y Echeverría. Pero ahí ya vuelven a juntarse casi todos en la zona central. Valerón. Raúl. Ahí los jugadores italianos, es muy difícil sobrepasarle. Especialistas en el barullo defensivo. Insiste España. Fran. Fran para Raúl. Raúl. Entró Ferrara como pudo para obstaculizarle. Lo consiguió y el balón termina en manos de Buffon. Se cumple el minuto 28 de juego de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. El olímpico de Montjuic. España-Italia. Un fenomenal ambiente. El campo prácticamente lleno. Prácticamente llenas. Y con muchas ganas de ver que el equipo español consigue una victoria. Ante la siempre complicada Italia. Pues la selección española es Fran. El autopase de Fran. No era porque era Maldini el que estaba en posición más retrasada que adelantada de Urzai. Ahí vemos la jugada. Y fíjate como cuando vas de frente a la defensa. El que sale a buscarte se olvida del balón. Solo quiere ser una pantalla para que no siga progresando el jugador español. Ha sacado ya Buffon. Abelardo e Inzaghi. Fiore. Fiore para Del Piero. Estaba en fuera de juego. Han levantado la bandera al juez de línea. Ahí lo vemos. Y ahora sí. La posición era clara de fuera de juego. De Del Piero. Eso no le conviene al equipo español. Debe intentar coger la cuerda, la onda que ha cogido durante el primer cuarto de hora. Hacer jugar a esos dos hombres. Para que luego el balón le llegue a Fran y a Raúl. Con posibilidades de intentar profundizar sobre Urzai y Echeverría. De nuevo Buffon hacia Inzaghi. Adelantó Velasco. Guardiola. Abelardo. Abelardo juega con Aranzabal. Guardiola. Lo presiona Fiore. Abre Guardiola para Velasco. El balón de Velasco. Lo ha cortado Ferrara. Guardiola se la quitó a Diviaglio. Fran. Fran, Urzai. Pero ya en cuatro alrededor de Urzai. Hay que intentar acabar las jugadas. Ahora Fran dio un pase muy inteligente a Urzai. Pero el disparo de media distancia no es un mal recurso ante una defensa italiana. A la que España últimamente... Ahora llega Inzaghi. Inzaghi. Bueno, qué bien Molina. Qué bien Molina. Fiore. Sigue con el balón los italianos. Fiore fuera. Qué bien Molina. Molina porque le aguantó y se lanzó en un instante preciso ante Inzaghi. Ahí lo vemos. La historia de siempre. El equipo rival domina Italia. Italia cada vez que sale... Crea un verdadero problema a la defensa rival. En este caso Molina estuvo acertadísimo. Bueno, pues ha sido la oportunidad más clara de gol. En estos ya... 31 minutos que llevamos de juego de la primera parte. España domina e Italia ha tenido la mejor oportunidad de gol. La más clara. La salvó muy bien Molina ante Inzaghi. Ahí de nuevo insiste la selección española. Velasco. Valerón. Guardiola. Se abre Aranzábal. Sale a buscar Fran. Insiste de nuevo Guardiola por esta banda. Echeverría. Echeverría y Ambrosini. Valerón. Guardiola. Muy bien. Velasco y Echeverría. En el centro de Echeverría. Cannavaro. Como si te obligaran casi a hacer siempre la misma jugada. Para que centres y subcentrales la saquen. Ahí está Fiore. Fiore. Inzaghi. Inzaghi con Paco. El balón de Inzaghi. Llega Fuser. Fuera. Disparón. Muy desviado Fuser. Es la especialidad de la casa. El intentar que el equipo rival sea invitado a entrar por el centro. En la medida que el equipo contrario. En este caso España. Acepte esa invitación. El equipo italiano. Crece en su juego. Crece en el contraataque. Y empieza a sentirse. Mucho más a gusto de lo que había. Parecido durante el primer cuarto de hora. Principalmente porque en ese tiempo. En ese espacio. De la primera mitad. España movió con mucha agilidad. Con mucha profundidad. Y con mucha tranquilidad el balón. Ahora esa tranquilidad le está faltando al equipo de José Antonio Gamache. Va a sacar desde la banda. España lo va a hacer Aranzábal. Aranzábal hacia Urzaiz. Urzaiz juega con Valerón. Se incorpora de nuevo Velasco. Valerón. Valerón para Echeverría. Acortado Diviallo. Saque de banda para España. Fíjate cuál es la posición desde la que parte Echeverría. Siempre de espaldas a la portería. Siempre como referencia para Maldini. Y ahí es muy difícil que Echeverría pueda progresar en su juego. Ese balón de Velasco no tenía ninguna posibilidad de que llegase a él Urzaiz. Lo atrapó Buffon. Yo creo que la posición de Echeverría. Está resultando clave para que el equipo español por esta banda derecha no profundice más de lo habitual. Es Fuser el que deja salir la pelota. El saque de banda es para Italia. No caerá Fuser. El Piero se adelantó Fran. Pero bien Fran por aquella banda. Se incorpora Raúl. También va Urzaiz hacia Raúl ese balón. Le vio inteligentemente Maldini que soltó el marcaje de Urzaiz para ver de reojo a Raúl y colocarse de frente al pase de Fran. España lleva muchos minutos sin hacerle daño y sin hacerle sentir el peso del partido a Italia. Que a medida que transcurre la primera mitad se está encontrando muy bien. Ahí va Fran con la pelota. Pero ya vino Ambrosini. Le hizo esa entrada dura. Quedó en el suelo Fran. Echeverría. Ferrara. Luser. Ambrosini ha hecho atención al contraataque de Italia. Diviagio. Diviagio con Guardiola. Y estaban fuera de juego Gainzagi. Ha hecho el ejemplo puntual de lo que comentábamos antes. Cada vez que la defensa o el centro del campo italiano se ve superado rápidamente van a la falta. Fíjate cómo se ha tirado Ambrosini. Que puede parecer que toca el balón pero con la pierna que arrastra es con la que hace falta. Deligrosísima la centrada de Ambrosini. Puebla de nuevo la selección española. Raúl. El que ha venido ahora a buscar ese balón. Guardiola. Se incorpora Velasco. Ahí va a recibir. Un poquito forzado. Llegó ahí. Maldini. Se ha hecho también un pequeño lío pero salvó la pelota. Juega con Pesotto. Ambrosini. Maldini. Inzaghi. Inzaghi para Fiore. Cortó muy bien a Velardo. La pelota ha salido. El saque de banda es para Italia. Italia desde luego ni pierde la calma ni pierde la compostura. Ni siquiera se ruboriza por tener siempre diez hombres por detrás de la línea del balón. Esperan y esperan su momento hasta el error del equipo rival. Va a sacar. Lo hace ya Maldini. Maldini para Buffon. Y del cero a cero en el marcador. Minuto treinta y seis de la primera parte en el Estadio Olímpico de Montjuic. España-Italia. Fusser. Valerón ha salvado bien esa pelota. Aranzabal. Aranzabal para Raúl. Entrada. Vaya entrada que la ha hecho Ferrara y la ha señalado como falta. Las entradas son capaces de en el mismo instante que se toca el balón, tocar la pierna del rival. Ferrara como Ambrosín anteriormente ha ido con todo. Aquí vemos la repetición. Fíjate cómo entra con la pierna derecha. El balón ya había pasado. Y con la izquierda a rebañar. Buenísima posición para... Vamos a ver. Está Guardiola colocando la pelota. Muy buena posición. De nuevo Guardiola y Fran junto a la pelota. Vamos a ver si España no ha jugado a balón parado. Es capaz de conseguir lo que hasta ahora no ha podido. En jugada. Buena posición José Ángel para buscar más que superar la barrera. El portero. El palo del portero. Este portero es muy bueno. Ya, pero es que el portero no ve la salida del balón. Entre el muro defensivo suyo, más Urzaid, más Del Piero que está marcando a Urzaid. No te creas que desde esa situación, desde ese palo, ve claramente el balón. Vamos a ver. Pasa Fran. Ahí va Guardiola. Buscó el disparo más directo. Con más fuerza. Pero se le fue un poquito de alto. Ahí lo vemos de nuevo. El balón prácticamente no ve la salida del balón. No se había ido al otro lado. Se había quedado en su sitio. Porque sabiendo la colocación que había adoptado Guardiola, parecía con cierta nitidez que el lanzamiento iba a ir sobre su propio palo. Bien, esas carambolas en el juego de cabeza le ha llevado el balón finalmente a Fuser. Juega Italia. Fuser con Diviallo. Cambia Diviallo, ha cortado Echeverría, ese balón que iba buscando a Pesoto. Echeverría, Raúl y Urzaid. Incorpora también Guardiola. Abrió bien Echeverría para Urzaid. Llega a lanzabal. Ahí forzó mucho Urzaid, demasiado la jugada. Guardiola que ha robado bien. También Maldini. El balón para Raúl. Buscó Raúl el regate. También podía haber jugado con Echeverría. Estaba en posición correcta y encarando bien la portería. Iba pensando Raúl en el regate y no vio con claridad la posición de Echeverría. Cuidado en esta banda izquierda. Buscó para Ambrosini. Ambrosini con Pesoto. Ahora llegan cinco jugadores italianos en busca del balón que va a poner Pesoto. Ahí va la pelota. Del Piero. Aguantó muy bien ahí Fran. Cambia del Piero de nuevo para Pesoto. Posición correcta de Pesoto. Otra vez tres hombres buscando ese balón. Llegaba Fiore. Falta. Molina. Hubo falta. Falta de Inzaghi a Molina. Inzaghi yo creo que no miró ni la trayectoria de balón. Fue directamente contra Molina. Y cuando uno ve un partido de un equipo italiano, ya bien sea la selección o un equipo de club, viendo nuevamente la repetición con Inzaghi, va a meter la rodilla a Molina. Va a obstaculizar el salto de Molina en vez de ir a buscar el balón. Decía que uno tiene la sensación de haber visto este partido muchas veces. Un equipo italiano se convence siempre de jugar de la misma manera. y es tremendamente optimista a la hora de ir pasando los minutos e ir haciéndose con el control del juego a su manera. En esta ocasión también. Ha cortado Pesoto ese balón de Velasco. Ahí van del Piero y Abelardo. El saque de banda es para los italianos. Hemos superado ya el minuto 40 de la primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. En el Olímpico de Montjuic entre España e Italia. Ambrosini. Pesoto. Porto Echeverría. De nuevo el saque de banda es para los italianos. Ata Pesoto para Inzaghi. Ambrosini. Lo llevó a fuera de juego. Valló Paco pero se había metido en fuera de juego. Sí. Inzaghi. Se han dado un buen golpe Inzaghi y Molina porque los dos iban pendientes del balón. Ahí vemos la posición de fuera de juego. No, ahí no es el fuera de juego que también lo era sino porque se produce ahí un nuevo pase. Y aquí vemos, uff, se han podido hacer muchísimo daño. En la rodilla. En la rodilla Molina, en la tibia Inzaghi. Ahí los dos doliendose. Se sopla. Sí, los dos. Están los dos en una situación muy parecida. Se soplando. Al menos Molina iba preparado porque vio venir al rival de frente. Juega de nuevo España. Es Velasco. Urzai. Seguida rapidísimo. Maldini le quitó la pelota. Guardiola juega con Aranzabal. Valerón. Valerón para Velasco. Ahí están a Raúl. Ha cortado Ferrar. A Diviagio para Ambrosini. Ahí está Fiore. Siempre enlazando con Del Piero. E Inzaghi. Intenta siempre estar un poquito por detrás. Por delante de Ambrosini y de Diviagio. Por detrás de Del Piero. Y Guardiola. Una selección como la tradición que tiene la italiana. Es de las pocas que siendo de la élite del mundo. No propone el protagonismo del partido. Siempre parece como el invitado. Dando el ritmo del juego al equipo rival. Aunque ellos al final acaban llevando el partido a su terreno. Juega de nuevo España. Paco. Valerón. Paco. Echeverría. Velasco. De nuevo Echeverría. Y de nuevo la falta de Ambrosini. Ambrosini a lo suyo. Ha hecho ya como 4 o 5 faltas. Esta es la última que acaba ya de sacar Guardiola. Velasco. Muy difícil. Hay 3 jugadores ya cerrando. Ha cortado Pesotto el centro de Echeverría. Maldini. La pelota le llega a Paco. Echeverría por tope Soto. De nuevo Paco. Guardiola. Guardiola para Raúl. Valerón. Aranzábal. Aranzábal. Raúl. Raúl muy forzado. Muy forzado. Llegó Raúl a ese balón. Por lo que tú decías. Yo creo que alguien debería intentar tirar desde fuera del área. Ahora venía en una buena posición Aranzábal. También lo puede intentar Frank. Claro. Y sobre todo porque el terreno de juego está en magníficas condiciones para golpear el balón desde ahí. Siempre hay que contar con la sorpresa para el portero y la velocidad que adquiere el balón cuando toca el césped. Un buen lanzamiento se convierte seguro en un peligro para Buffon. Vamos en los últimos instantes ya del primer tiempo con el 0 a 0 en el marcador. Ambrosini. Guardiola insiste de nuevo España en su ataque ante la portería italiana. Lo ha hecho durante todo el primer tiempo. Aquí viene Ambrosini. A Paco viene Echeverría para Urzaiz. Ahora sí lo buscó Urzaiz. Mira. El balón a córner. Pues esto era lo que veníamos comentando que España debería buscar. Si uno lanza desde ahí pueden pasar muchas cosas. O que tu tiro será bueno, que el portero falle, que no la vea, buen centro. O que el balón rebote en un defensor. Hay tantos que en alguno puede hacer que el toque desvíe la trayectoria hacia Buffon. Ahora a punto de subirlo a conseguir Urzaiz. Va a sacar Fran el córner. Estamos en los últimos instantes de la primera parte. Ahí va el balón de Fran. Muy pasado. Intenta llegar Paco. Echeverría se la lleva del pie o no. Se la ha llevado Echeverría. Valerón. Valerón. Vaya empujón que le ha dado Fuser a Abelardo. Ha sido un penalti modelo italiano. Sí. Porque el empujón no podía llegar, ¿no? Ninguno de los dos, pero... Sí, se ríe Fuser. Por si acaso. Sí, sí. Aparte lo hacen con tanta distinción que parece que el penalti no es grave, ¿verdad? Sí, sí. Como diciendo, va, si esto ya no... Esto es costumbre. No, no. No valía para nada. Costumbre de la casa. Bueno, pues un minuto se va a jugar sobre el 45 que acaba de cumplirse de esta primera parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Cuando saca Maldini ese balón hacia Pesotto no llega. Sí lo hace Velasco. El saque de bandas para España. Un partido en esta primera mitad, José Ángel, que ha ido cayendo a medida que el equipo italiano se ha ido sintiendo más a gusto sobre el terreno de juego. España comenzó muy bien, con mucho ritmo, pero se ha ido metiendo en lo que más le convenía al equipo italiano, que desde su zona defensiva ha llegado incluso a crear algún peligro arriba. Ahí, cuando botó la pelota ya, no pudo llegar Inzaghi. Estamos en estos últimos instantes de la primera parte. Con el 0 a 0 en el marcador. Ahí está el delantero italiano. El hombre que va a todos los balones. Y el árbitro no deja ya ni que saque Molina. Final de la primera parte, 0 a 0 en el marcador. Que no son protagonistas, que no hacen un juego bonito, que no hacen un juego divertido, que dejan poco para el espectáculo. Bueno, lo que les importa es el resultado. Paco Grande o Kike Guas, ¿veis algún movimiento? ¿De haber algún cambio de banquillos? Sí, por Italia, efectivamente, por Italia van a salir Totti, Inzaghi y Delvecchio. Así pues, Totti, Inzaghi, Simone, Inzaghi. Sí, Simone, Inzaghi, correcto. Está cuando... Y Taquinardi, varios cambios. Varios de Taquinardi, sí. Taquinardi. Estamos viendo a Totti. Taquinardi. A Taquinardi. Sergio Inzaghi. Simone, Inzaghi. Y Delvecchio. Y Delvecchio. Y en España también hay cambio, José Ángel. Eh, bien, te digo muy bajo, Paco. No, que te comentaba que en España también hay cambio, salen Cañizares y Alfonso en esta segunda parte. Así pues, Cañizares y Alfonso en España. Cambrota también ha salido por Italia. Son cuatro cambios en los italianos. Cañizares y Alfonso que ha salido por Urzaiz. Sí, por Urzaiz, por Urzaiz. Alfonso, por Urzaiz. Y Cañizares va a comenzar la segunda parte. Vamos a ir situando poco a poco los cambios que se han producido en la selección italiana, que han sido, nos han producido más. Puesto que en España, recordamos de momento, Cañizares sustituyen la portería a Molina. Y Alfonso ha sustituido a Urzaiz. Ahí están Alfonso y Raúl, que van a ser quienes pongan ahora la pelota en juego, cuando va a comenzar la segunda parte. Ahí está Alfonso. Comienza el segundo tiempo con Alfonso y Raúl en la delantera de la selección española. Y vamos a ver por qué, insisto, Italia ha hecho muchos cambios. Ha hecho cuatro cambios. Ha sacado a Taquinardi por Diviaggio, a Zambrota por Fuser, a Totti por Inzaghi y a Delvecchio, si no me equivoco, por Fiore. Va a acercar un poco la posición, no, perdón, ha quitado, no ha sido Fiore. Delvecchio ha salido por Del Piero, ¿no? Ahí está, ahora están Totti y Simone Inzaghi, los dos jugadores más adelantados. Digamos que mantiene la misma estructura táctica, atención, peligro. Intentado a dejar ahí Delvecchio ese balón. Alfonso, al que ha tocado para Valerón, ha cortado Maldini. De nuevo Valerón, Valerón con Guardiola. Guardiola para Alfonso, vino Ferrara y es Zambrota el que juega para Delvecchio. Ahora Zambrota y Pesotto ocupan las bandas, Ferrara, Cannavaro y Maldini son los tres centrales. Ambrosini acompaña a Taquinardi, Fiore, Delvecchio y Totti un poquito más adelantados. Cuando juega Italia es Zambrota el que ha sacado ese balón. Ambrosini, Ambrosini juega con Maldini. Ha recuperado la pelota España. Ahí está Raúl. Raúl, la primera intención parecía que era jugar con Alfonso, luego ya no pudo. De ahí que siga con la pelota. Esperó la llegada de Echeverría. Abrió Raúl para Velasco. Juega España, el centro de Velasco. Ahí intenta Alfonso. No llegó Alfonso. El balón es para Fran. Ante él Zambrota, el centro de Fran. No pudo reaccionar Raúl. Muy bueno el centro de Velasco. Muy buena la llegada. Y tuvo que saltar Alfonso con el defensor. Con Ferrara lo que le impidió conectar un rebate ante ese buen centro de Velasco. Ha cortado Paco. De nuevo insiste España. Raúl. Fuera de juego, Delvecchio. Delvecchio es el que va a hacer, este número 22 es el que va a hacer la labor de Inzaghi. Cuando vuelve España en ataque, es Aranzabal. Aranzabal, ahí le trataba el... Taquinardi y Zambrota tratan de cerrar esta banda. Ataque del equipo español, Alfonso. Alfonso, que bien se ha ido. Se le quedó un poquito el balón, juega con Valerón. Fran, el disparo de Fran fuera. No le fue a la pierna buena a Fran, ni además le pilló en la mejor situación para el disparo. Porque estaba prácticamente cayéndose. De ahí que su lanzamiento fuese más desviado de lo que interesaba al equipo español. Bien, yo creo de todas maneras también que la entrada de Alfonso le va a crear más problemas a los defensores italianos que el juego aéreo más de Uzay. Sí, porque Alfonso es un hombre que puede caer un poquito a los lados, va a mover bien a los centrales y además es un hombre que tiene verticalidad, que dribla bien. Yo creo que en este caso va a ser un jugador a lo mejor menos finalizador. Ojalá que Alfonso consiga ese gol que abra el partido. Pero desde luego va a moverse mucho ahí arriba y con mucho peligro. Juega de nuevo España. Fran. Fran para Guardiola. Le presiona Fiori. Velasco. Velasco, Raúl. Echeverría. No pudo pasar Echeverría a Pesoto. Donde fue el balón a Pesoto. El saque de bandas para España. El centro a punto estuvo de llegar a Raúl. Lo envió a córner. Ferrara. Parece que la profundidad y la llegada del equipo español ahora llega por la banda derecha. Con el protagonismo de Velasco que ha sacado dos buenos centros. Va a lanzar el córner Guardiola. Ahí el balón de Guardiola. No llegó Abelardo. Del Vecchio. Corre Totti. Y cerró bien ahí Aranzabal. Así pues Italia que está jugando ahora con Ferrara. Cannavaro. Maldini. Pesoto. Zambrota. Taquinardi. Ambrosini. Fiori. Y Del Vecchio. Y Totti. Y ha quedado esos cuatro cambios que ha hecho Dinozov tras el descanso. Y en España recordemos que se han hecho dos. Este Cañizares que toca ahora por Molina y Alfonso por Urzai. Cuando juega de nuevo España. Guardiola. Raúl. Raúl juega con Fran. Fran el que abre para Velasco. Centro de Velasco hacia Alfonso. No llegó. Por muy poquito pero no llegó Alfonso. El que llegaba forzado y que le obstaculizó un poquito Cannavaro. Fue suficiente para no conectar ese remate. Esta vez había dudado Buffon en su salida. Y un remate hubiese sido definitivo para la consecución del gol. Va a sacar Buffon. Ahí vemos de nuevo la acción. Buffon va a poner ya la pelota en juego. Ha tocado Aranzabal. Ahí está de nuevo el lateral español. Aranzabal con la pelota. Juega con Fran. Ha tocado Cannavaro. El saque de bandas para España. Y el partido en esta segunda mitad. Que empieza en el primer cuarto de hora. Como lo ha hecho en los primeros 45 minutos. Dominio llegada del equipo español. Pero de momento no se fructifica en cuanto a ventaja en el marcador. Velasco se ha adelantado mucho y el balón a punto estuvo de llegar. Pesoto. Pero en cualquier caso perdió la pelota Velasco. Juega ya Ferrara. El balón de Ferrara busca de Elvecchio. Toca Totti. Velasco. Abelardo. Fran. Toca Fran. Para Valerón. Ambrosini. Y de nuevo Ambrosini. Se está poniendo la bota ese Ambrosini. Cómo está pegando. Noté que siempre que se ve driblado se tira el balón. Y lo que pille. Pilleado está. Ha puesto ya la pelota en juego España. Juega Velasco. Velasco para Valerón. Raúl. Me hace gracia Ambrosini porque luego dice eso. Le he tocado el balón. Fran. Insiste España. Fran para Aranzábal. El centro de Aranzábal. Ha cortado Maldini. El balón a córner. Segundo de la segunda parte para España. Fantástico el desempeño defensivo de Maldini. Que se está mostrando infranqueable. Va a lanzar el córner de nuevo Guardiola para Raúl. Guardiola. En el centro de Guardiola buscaba a Abelardo Buffon. Se adelantó a Abelardo y también a Echeverría. Para allá Buffon. No llegó Valerón. Tampoco Velasco y el saque de bandas para España. Tienen a Dinozop. El seleccionador italiano. El legendario guardameta. Campeón del mundo en el 82 con Italia. Aquí en España. Que antes de ser seleccionador nacional italiano era el presidente del Lazio. El Lazio fue también entrenador. Pasado por los dos cargos. Entrenador y presidente. El balón de nuevo en poder de Buffon. Va a sacar el guardameta del Parma. Ha tocado del Vecchio Abelardo. Aranzabal. Que patada le ha dado Zambrota. Le ha doblado todo el tobillo Zambrota. Fue la Guardiola. Ya se incorpora Aranzabal. Velasco. Velasco para Echeverría. Fuera Maldini. Que no se confíe España, José Ángel. Porque a medida que vayan pasando los minutos seguramente el dominio, si cabe, irá creciendo. Pero eso es la ocasión que siempre aprovechan los equipos italianos para sacar ventaja. Eso que llaman un juego práctico. El balerón. Balerón el que juega con Raúl. Raúl se la pedía a Alfonso. Ha cortado Ferrar a Echeverría. Echeverría fuera. Otra oportunidad para la selección española a los 10 minutos de esta segunda parte. El tiro de Echeverría. Ahí lo vemos de nuevo. Buen lanzamiento a Ote pronto. Que supuestamente había sorprendido a este hombre, a Bufón. Un excelente portero. Oído falta de Delvecchio a Paco. En lo que ha señalado el colegiado francés Colombo. Ahora ya Guardiola para Aranzabal. ¿Existe alguna estadística o algún palmarés en el que indique cuál es la última vez que cualquiera de nosotros hemos visto jugar un equipo italiano al ataque? Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Muy dudoso de fuera de juego del Delvecchio. Pero el jugador de línea levantó la bandera. Sin ninguna duda. Sí, sí, ¿eh? Lo hizo... No era fuera de juego. Con una seguridad tremenda. Efectivamente vemos que era correcta la posición del delantero de la Roma. Tan seguro como desacertado el auxiliar. Pero fíjate, cada vez que consiguen enlazar una jugada, acercarse a la frontal del área, ¿cómo acaban las jugadas? Siempre con peligrosidad. Lo lleva la pelota Fran. Fran para Valerón. Vuelve a buscar la banda derecha España. Echeverría y Velasco. Y Echeverría. Quiso jugar ahí con Alfonso. Fiore, Fiore con Taquinardi, Totti. Ha cortado bien ahí a Velardo. Echeverría. Valerón. Valerón juega con Guardiola. Cambia Guardiola a la posición de Fran. Fran, Alfonso. Ahí es imposible. Ha sacado Cannavaro, Totti. Y cortó de nuevo a Velardo. Está muy atento, muy pendiente del juego de los italianos. Ha sufrido en sus propias carnes a Velardo. Partidos contra Italia. Uno de ellos, aquel que nos echó del Mundial de Boston. En Boston. Maderón. Insiste, tocando, tocando España. Pero al final, quizás la entrada, y cómo no, de Ambrosini. Quizás Ambrosini, que por fin ya va a haber la tarjeta amarilla. Fíjate cómo le ha vuelto a pegar por detrás. Primer jugador amonestado del partido, Ambrosini, el jugador del Milán. Por la entrada Valerón. Va a sacar Guardiola. Estamos en el minuto 13 de la segunda parte. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Velasco insiste en su ataque a España. Muy en centro. Los centros, yo creo que casi te obligan a jugar al centro. Porque se sienten comodísimos. Porque detrás del balón, hay ahora mismo nueve jugadores italianos. Insiste, Aranzaba, Alfonso. Alfonso, Aranzaba, qué bien. Tírate. Bueno. Ya ha empujado lo suficiente como para haberse dejado caer. Y haber obligado al árbitro, al menos, a tener una duda. La carga no había sido legal. Estaba indicando Guardiola a Cañizares. Tentando no ir tocando el balón desde atrás. Ahí está Guardiola, pero juega con Fran. Valerón. Ha jugado Raúl de nuevo para Valerón. Guardiola. Hay que tener muchísima paciencia ahí. Para mover el balón de un lado a otro. Buscando el hueco. Ahora Echeverría. Entra el Pesotto. Pesotto, la pelota ha salido y es córner. Pesotto que si en la primera parte jugó por delante de Maldini, ahora ya prácticamente se ha colocado como lateral izquierdo. Es lo que él quería, que le obligasen a jugar ahí. Ahí vemos cómo le mete el Gattuso a Ambrota. Gattuso por Ambrosini. Se va Ambrosini, el que sale es Gattuso, compañero de club del Milan como él y compañero de características. Gattuso es un jugador permanentemente defensivo, trabajador en el centro del campo y que hace muy desagradable el fútbol al equipo rival. Y ahora sí, Simone Inzaghi entra en el terreno de juego por Fiori. Bueno, pues ha cambiado a los dos de arriba y a los cuatro de medio campo. Solamente se mantienen Ferrara, Cannavaro, Maldini y Pesotto. Cuando va a sacar el córner Guardiola. ¡Qué buen córner! ¡Hace Alfonso! ¡Gol! ¡Ha marcado Alfonso! ¡Ha marcado Alfonso a los 15 minutos de la segunda parte! Por fin, España en su décimo córner ha marcado por medio de Alfonso. Un buen remate de Alfonso picado, muy bueno el centro, sacado desde el córner de Guardiola. Aquí lo vemos, como el balón cae sobre la cabeza de Alfonso que remata perfecto, picando el balón al sitio donde no puede llegar... Donde no había nadie, ¿no? Donde no puede llegar Buffon. Buen castigo para un equipo tan, no sé si miserable con el espectáculo, pero tan retraído y tan poco atento por el juego de ataque. Bien, pues al fin abrió España el gol, abrió la portería italiana y lo vemos una vez más el remate de Alfonso. Se fueron todos, se adelantaron todos los defensores. Se quedó Alfonso en muy buena posición para el remate. Y ha marcado el primer gol del partido. 1-0 para España, minuto 16 de la segunda parte. Y ahora puede pasar que un equipo preparado para la defensa, para la permanente contención, no sepa qué hacer. Bien, pues de momento España por delante en el marcador. Va a haber un nuevo cambio, ¿no, Quique? Sí, efectivamente va a debutar Rufete en sustitución de Echevarría. Bueno, pues el jugador alicantino de nacimiento que se hizo aquí en las categorías inferiores del Barça. Cuando ha habido falta ahí de Paco, bueno, el árbitro dice que no. Se levanta, lógicamente molesto, Simone Inzaghi, porque la falta yo creo que había sido clara. Presiona ahí a Cannavaro Fran, el balón para Buffon. Vamos a ver cómo cambia el partido a partir de ahora. Italia juega con dos delanteros, que son Simone Inzaghi y Delvecchio, y por detrás Totti. Y con Zambrota, Taquinardi y Gattuso en el medio campo. Ahora los italianos juegan con eso que tanto les gusta denominar, que es el tridente, que parece que juegan con tres delanteros y que juegan al ataque. Pero en realidad todos los que juegan por detrás del tridente son todos defensas. Rápido, se asfalta Raúl y se va a producir el cambio. Se va a producir el cambio. Y ahí está Rufete. Francisco Javier Pérez Rufete, nacido en Benejúcar, en Alicante. Jugador de 23 años, perteneciente al Málaga y que jugó en el Barcelona C, Barcelona B y en el Toledo. Creo que es el primer internacional que tiene el jugador. Un jugador que lleva dos temporadas sensacionales. Yo me atrevería casi a decir algo más, pero el año pasado a mitad de temporada fue cedido por el Mallorca al Málaga, que se quedó con su propiedad en esta temporada y está realizando una temporada fenomenal. Capaz de jugar en la banda derecha y en la banda izquierda. Pues parece que va a jugar en la banda derecha Rufete, que acaba de entrar en el terreno de juego a los 18 minutos de la segunda parte. España por delante en el marcador. Atención al lanzamiento de la falta de nuevo Guardiola y Fran. Hasta ahora todas para Guardiola. Pero Bufón ahí no se mueve y por lo menos su palo no le descuida nunca. Debe ser. Creo que esta vez iba el balón fuera, ¿no? Sí, por si acaso. Bueno, ha cambiado la dinámica del partido, indudablemente con el gol. Italia debe arriesgar, España debe encontrar los huecos y a partir de ahí poder hacer más daño a una selección italiana que ahora tiene que irse más arriba. Bueno, había ahí un lucho de Spitzer, pero estuvo atento Cañizares para hacerse con el balón. Joga ya Cañizares para Velasco. Rufete, primer balón que toca, juega con Valerón. Valerón intentando irse de Gattuso. Ahora quiere presionar Italia, sale de sus posiciones defensivas. Alfonso para Rufete, ante el Maldini. Falta de Maldini a Rufete. Ahí lo vemos. Agarrón de Maldini a Rufete que va a sacar Guardiola. Gana España por un gol a cero. Veinte minutos de juego. Debemos cuatro faltas España, veintiuna italiana. Ahí sí que hay una diferencia notable. Va a sacar... Y en el juego y en el marcador también. Guardiola. El balón de Guardiola, Maldini. Su propio compañero. Su propio... Que hay que pillarle el reprevenido. Sí, sí, pero no es fácil. Saca ya Buffon, buscando a Simone Inzaghi. El asco, el que ha retrasado para Cañizares. Juega ya Cañizares con Aranzábal. Gana España por uno a cero. Ahí lo ven. Guardiola, Aranzábal. Misionan Taquinardi, Gattuso. Ahora lo hacía Cannavaro, Alfonso. Y es Ferrara el que juega con Buffon. El balón de Buffon que se va a ir fuera, no, porque lo evita Alfonso. Guardiola. Guardiola. Guardiola para Velasco. Rufete. Hablábamos de la incorporación de Alfonso. Que con su fútbol y sus regates y su movilidad podía hacer daño al equipo italiano. Lo consiguió al más puro estilo Urzai. Con un remate de cabeza. Cosa que también es especialidad de este hombre que aparece en las imágenes. Que vuelve a la selección después de esa lesión inoportuna. Lesión que le tuvo apartado mucho tiempo. Volvió frente a Argentina. Y duró un cuartador en el campo. Sí, 20 minutos. Una pena que Alfonso las dos últimas lesiones las ha tenido con la selección española. Cuidado. Ha llevado ahí Taquinardi. El saque favorece a la selección española. Yo creo que por primera vez hoy Camacho puede contar con una delantera. Que yo creo que estaba esperando mucho tiempo. Que pudieran jugar junto a Alfonso y Raúl. Y él confía mucho en Alfonso. Él sabe de sus posibilidades. Y sabe que es un jugador capaz de entenderse bien con Raúl. Ya lo ha hecho también Urzai. Que es una variante muy necesaria para este equipo. Ofrece otras posibilidades al equipo español. Y el rendimiento de Urzai por eso ha sido tan importante en la selección. Pero yo creo que si pudiese... Si algo le ilusionaba a Camacho era contar con Alfonso para esta selección también. Ha habido falta precisamente de Alfonso. Ahí a Maldini. Va a sacar el propio Maldini. Ha jugado con Taquinardi. Abelardo. Cannavaro. Cannavaro quiso jugar con Zambrota. Cortó Aranzaba al Guardiola. Cuidado. Está liando un poquito ahí Guardiola. La sacó muy bien. Sin embargo, ante Taquinardi Aranzaba. De nuevo Guardiola. Está arriesgando Guardiola en exceso ahí. Sí, se está arriesgando mucho ahí porque le han presionado tres. Hasta ahora ha salvado muy bien las situaciones. Aunque no progrese con el balón en cuanto a metros. Sí debe descargar el juego de primer toque. Porque si no los italianos se te echan encima. Rufete fuera de juego. Le ha metido fuera de juego Raúl. Ese balón que le había enviado Rufete. Ahí lo vemos en la posición antirreglamentaria de Raúl. Bien abierto Rufete en aquella banda derecha. Obliga a Pesoto a tener que defender mucho más atrás. Y obliga a Maldini también a salir sin marcaje fijo. Porque Alfonso anda... Roti para Delvecchio. Estuvo atento Cañizario. Anda cayendo entre los dos centrales. Mucho más cerca de Ferrara que de Canavaro o Maldini. Y eso hace que los tres a veces tenga que ocupar una zona en el campo muy cercana. Ferrara a punto de tragarse ese balón. Lo subió bien Raúl. Rufete para Valerón. Alfonso está moviendo de lado a lado por el centro atrás. Sacó bien Valerón para Guardiola. Estoy bien sintiendo en los dos ahí en esa zona. Fran. Fran de nuevo Guardiola. Fran. Encuentra ahí hueco Fran. Intentan por el otro lado. Rufete y Valerón. Que le ha pegado Maldini en la ritro. Sale Gattuso con el balón. Gattuso para Delvecchio. No llega. Le fue a Delvecchio. Balón para España. Sí, decía. Comentabas anteriormente que Guardiola y Valerón se entienden. Además se encuentran a gusto el uno con el otro. Tienen muchas cosas en común. Y sobre todo el uno y el otro respetan mucho sus zonas de movilidad. Y de protagonismo dentro del partido. Son dos jugadores con unas características similares. Pero con un rendimiento muy positivo cuando están juntos. Fran. Existe España. Raúl, Rufete y Alfonso por delante. Ahí recibe Alfonso. Ahí le va a hacer la bicicleta. Frente a él. Zambrota. Alfonso con Raúl. Qué bien. Cannavaro para sacar ese balón antes que llegase Alfonso. Fíjate lo que ha cambiado el partido para España este gol. Como España otra vez manejando el peligro. Y el balón. Ahí está Rufete. El balón de Rufete. Se ha paseado. Estuvo bien ahí Cannavaro. Ya no parece que defienden también los italianos. Defienden con menos hombres y en mucho más espacio. Vaya pase. El balón le ha dado. Está fuera de juego. Fuera de juego. De Raúl. Ya la jugada estaba anulada cuando remató Rufete. Vaya balón. Vaya pase de Guardiola. Mirando al tendido. Ahí lo vemos. Y sin fuera de juego. No había fuera de juego para nada. Ferrara. Para nada. Habilitaba la posición de Raúl que salió por delante de él. Yo creo que el auxiliar se ha abierto sorprendido con el pase de Guardiola y ha dicho. Esto no puede ser. Juega Italia. Es Totti. Totti. Zambrota. El disparo de Zambrota. Velasco. Estaban agarrándose Velasco y Delvecchio. El saque de banda es para Italia. Va a sacar Pesotto. Bueno, comentábamos durante la primera mitad que cuando veíamos jugar a un equipo italiano parece que habíamos visto esta película muchas veces. Al menos, y según demuestra el marcador, parece que en esta ocasión el final va a cambiar de la historia. De momento la historia ha cambiado un poco. Rufete. Sí, Paco Grande. Sí, José Antonio Camacho va a hacer un cuarto cambio. Es Juanfran también, otro debutante en esta noche de Montjuic. Guardiola. Abre Guardiola para Fran. Se incorpora también Aranzabal. El centro de Fran. No, llegó Alfonso. Camacho demuestra que no solamente los jugadores que trae a la selección vienen a formar parte de ese grupo de 18 hombres, sino que los trae además para debutar. Fíjate que en el momento crucial del partido ha sacado a Rufete y ahora que es un momento también interesante va a sacar a Juanfran. No le importan tanto los nombres ni de los equipos de los que venga, más bien le importa el juego que realicen durante y la forma en la que se encuentren los jugadores. El caso de Rufete y Juanfran se suman a una larga lista de jugadores que han debutado con Camacho y además que le han sido útiles. Va a sacar Velasco. Estamos en el minuto 28 de la segunda parte. Ahí está Juanfran. Lateral izquierdo del Celta de Vigo. Cuando se lleva la pelota a Maldini, ha jugado para Totti, el vecchio de Simona Inzaghi ha habido falta de Velasco. Está pidiendo el cambio ahora al árbitro. Para que entre en el terreno de juego. Juanfran por Aranzábal. Se marcha a Aranzábal. Otro buen partido. El Donociarra, un hombre que ha encontrado su sitio en la selección. Y que ante la ausencia de Sergi, como ya hemos comentado en otras ocasiones, se ha hecho con el puesto. Otro debut. Juanfrancisco García García. Nacido en Valencia. Hace 24 años. 23 años. Bueno, el Levante en el Valencia era en el Celta de Vigo. Y en Italia. Entra Pancaro por Pesoto. Otro defensa. Quizá no va a variar mucho la fórmula táctica de Dinozo. El balón se ha ido a córner. Primer córner de los italianos en todo el partido. Viene Totti. Si no me equivoco, José Ángel. Hasta el momento, minuto casi 30 de esta segunda mitad. No ha chutado entre los tres palos Italia. Ahí ha golpeado muy bien Totti. Intentaba Calquinardi. No le hizo falta. Le dio esa patada a Valerón. Otra vez la historia de siempre. Toco el balón, pero la pierna que arrastra y tirándote por detrás es la que te hace daño. A ver si aquí vemos la repetición. Fíjate como con una saca y con la otra te derriban. Sí, Paco. Otro cambio más. Un jugador que se incorpora. Elguera va a salir en breve al terreno de fuego. Va a sacar ya Cañizares. Gana España por un gol a cero. Cuando ya se ha cumplido la media hora de la segunda parte. Gattuso. Gattuso para Totti. Corre Fran con Zambrota. Ha cortado Fran. Juan Fran. Fran. Descargó bien Fran para la otra banda donde recoge Velasco. Rufete. Adelantó Maldini. Que también le tocó en su arrastre. Se pillan siempre con el tobillo. Apoyado. Y eso hace peligrosa la acción de arrastre del jugador rival. Ahí lo vemos. La entrada de Maldini a Rufete. Va a sacar Valerón. En el centro de Velasco. Pancaro. Es el que lo ha enviado fuera. Un buen resultado para el equipo español dentro de un buen juego. Sobre todo en esta segunda mitad. Porque ha mantenido mucho más el nivel debido indudablemente a ese gol a los 15 minutos de Alfonso. Ha robado ahí bien Fran. El balón para Guardiola. Cambia a Guardiola. A la posición de Rufete. Se incorpora Velasco. Rufete. Velasco. En el centro de Velasco. La ha pegado a Raúl. Toti. Ha cortado Juan Fran. Y no sigue falta. Y ahora ha caído descaradamente del Vecchio. La falta se le señaló a Abelardo. Y va a entrar Elguera. Inmunitis. Inmunitis. Venga como toca el balón a Abelardo. Y luego el gesto del Vecchio. Sospechoso. Se va Raúl. Y entra Munitis. Se va Guardiola. Y entra Elguera. Y entra Elguera. Ahí se va Guardiola. Y entra Iván Elguera. Cuando va a sacar la falta Ferrara. Ahora Ferrara con Pancaro. Pancaro. Zambrota. Lejó Fran. Saque de banda. Es para los italianos. Va a sacar Pancaro. Pancaro. Toti. La Tuso. Fuera de juego. De Simone Infant. España no varía su situación táctica. Se marcha un jugador. Entra el otro a ocupar la misma demarcación y con la misma función. Elguera va a intentar hacer la labor de Guardiola. Munitis la de Raúl. Ha tocado Alfonso. Ahí corre Munitis con Pancaro. Sensiblemente más rápido. Munitis, eh. Es para claro. Le ha quitado la pelota. Le ha sacado 10 metros en una carrera de 5. Hombre, yo creo que se ha confiado también Pancaro. No pensaba que venía a buscar por la pelota Munitis. Porque ha sido, la verdad es que, era como una bala. Luego se le ha metido entre las piernas y lo ha tenido que derribar. Va a sacar Fran la falta. Bueno, pues Italia ha recibido un gol. Han pasado de eso 19 minutos. Y seguimos sin verle pisar el área de Callizares. Menos mal. Fran y el gol de Abelardo. Abelardo ha marcado Abelardo de nuevo en un saque de esquina. Parece imposible que a los italianos en dos córneres se les hayan hecho dos goles. Pero así ha sido. Con la mejor medicina le está pagando. O con la medicina que más le gusta superar las enfermedades atacantes al equipo italiano le está pagando España. Un córner lanzado por Guardiola. Lo remató Raúl. Perdón, lo remató Alfonso. Un córner sacado por Fran. Lo ha marcado Abelardo. Golazo porque fíjate cómo se mantiene en el aire y cómo cabecea. Un fantástico remate de Abelardo. Es su tercer gol como internacional en 44 partidos. Que saca los colores al equipo italiano. No solamente han jugado mal como siempre, sino han perdido o van perdiendo como nunca. Alguna vez Italia ha jugado bien. No sé, no sé. Algunas veces Italia ha jugado muy bien. No sé, no sé. Sí, sí. A mí ya sabes que no es un fútbol que me aprecie mucho. No, no, no me entusiasma. Juega Alfonso. Alfonso para Valerón. Valerón ha jugado con Rufete. Los equipos buenos acaban ganando. Mira cómo España ha metido un gol y ha ido a por el segundo. No ha dejado el control del juego, el balón y buscar las acciones ofensivas. Curiosamente los goles han venido a balón parado. Pero el juego nunca estuvo parado. Lo que ha hecho Alfonso a tres jugadores. Luego al suelo que le ha mandado Ferrara. El árbitro ha dejado seguir aplicando la vida de la ventaja. El centro de Rufete. El balón de nuevo a corto. Pues todos los comentarios sobre cómo atacar una defensa italiana nunca tienen punto de referencia en las jugadas a balón parado. En este caso no solamente han sido referencias, sino que han marcado la diferencia. Va a lanzar de nuevo Fran. Todos los italianos dentro de su área. El balón de Fran. El pegado Buffon. Qué agarrón. Qué descarado, ¿no? Taquinerdi. Valerón. Valerón de nuevo para Fran. Valerón. Grande a Valerón. Hacia Munitis. Ahora ya no podía llegar. El saque de banda es para los italianos. 36 minutos de la segunda parte. Va ganando España por dos goles a cero. Va a salir en gonga. Se va a Valerón. Se va a Valerón. Otro buen partido de Valerón. Primero juntándose en esa posición a Guardiola. Y sobre todo apareciendo, tocando y disfrutando. Desgraciadamente Valerón este año parece que puede disfrutar más en la selección que en su equipo. Porque los resultados no están siendo demasiado positivos en el Atlético de Madrid. Y de ahí que su juego también se ve afectado. España no gana Italia desde el año 78. Le ganó en Madrid. Desde que éramos jóvenes, ¿eh? Qué barbaridad. 2 a 1. Que le ganó en Madrid con goles de Pirri y de Dani. Pero es que si miras atrás, en Boston, como tú comentabas antes, en el Mundial, España jugó mejor. Perdió. Sin ir más lejos, la última cita en la que estos dos equipos se enfrentaron. España jugó mejor en Italia. Y conseguimos un empate a dos que parecía algo importantísimo. Hoy creo que se están desnudando todas las carencias del equipo italiano. Y las víctimas del equipo español. Totti. Para dónde Cañizares porque Totti además la pega fenomenal como lo ha hecho ahora. Y es el primer disparo de Italia en la segunda parte. Minuto 37. Ahí lo vemos. El balón ha hecho un extraño. Pero aún así Cañizares ha llegado bien con el brazo derecho, poniéndolo muy fuerte. Y evitando dejar el balón dentro del área para un posible rechace. Excelente balada de Cañizares. Va a lanzar Totti en el córner. El balón de Totti hacia Ferrara. Pancaro. Sin problemas Cañizares que saca largo para Munitis. Munitis y Canavaro. Frente a frente. Ha llevado la pelota al jugador italiano. Y fíjate de la jugada anterior, de la carrera en la que le robó el balón. Munitis a Pancaro que sacó una falta y posteriormente un córner. Lo que se ha producido. El segundo gol de España. Por eso todos los balones hay que seguirlos con la misma intención y la misma ilusión que nos ha perseguido Munitis. Ha habido falta de Fran. Va a sacar la falta Pancaro. No lo deja. Y Belvecchio de espaldas a la portería ha ido a obstaculizar a Cañizares en vez de ir a buscar el balón. Falta. Lo ha señalado el colegiado francés, el señor Colombo. Ahí vemos al delantero de espaldas al balón. España que en esta segunda mitad ha tenido la eficacia en el remate. Algo que perdió después del primer cuarto de hora la selección española y que hizo que el partido pareciese una historia similar a la que habíamos vivido antes. España a partir de este minuto 15 con el gol de Alfonso y este posterior que vemos ahora la repetición de Abelardo ha certificado prácticamente una victoria muy merecida. Por el juego de España y por el juego de Italia. Ha habido falta de Munitis a Pancaro. Muy bien Alfonso. Con mucha confianza, con muchas ganas. Y si para un delantero marcar un gol es fundamental, para Alfonso en esta revuelta a la selección, mucho más. Se lleva la pelota ahí Paco. Paco ha jugado para Alfonso. Juanfran. Fran. Fran, Zambrota, Pancaro. El balón es para España. Va a sacar Juanfran. Ya se ha cumplido el minuto 40 de la segunda parte. Advirtiéndole el árbitro a Zambrota. Alfonso, Juanfran. Van fuera de juego Munitis. Y vemos a Camacho que tiene que estar... El ayudante, Pepe Carcelén, tiene que estar satisfecho. No solo de resultados del equipo, sino del juego. No, ya da igual contra qué selección se enfrente España. España sigue proponiendo su juego y su estilo. No se ha bajado los brazos ni después de la derrota de Argentina. Bien, pues hay de nuevo córner. Ahí está Dinozov. Va a sacar una vez más Totti. Ahora todo el equipo español, excepto Munitis, dentro del área. Buen balón de Totti. Ahora sacó bien a Velardo. Y ahí está Munitis con Cannavaro y con Gattuso. 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 Y le agarra del dorsal. Para que no se vaya. Sí, pero yo soy igual de alto que tú. Aquí no te escapa. Cannavaro. Pancaro. Pancaro ha cortado Juanfran. Engonga. Abre Engonga para la posición de Velasco. Rufete y Alfonso lo apoyan. También Engonga. Engonga. Para Elguera. Cuidado. Elguera. Juanfran. Tocado bien ahí España con una ligera fortuna también. Ahí cortó Maldini. Velasco. De nuevo balón para Maldini. Taquinardi. Venga, Taquinardi con Pancaro. No se estará de acuerdo conmigo José Ángel. España ha hecho méritos para alcanzar esta victoria. E Italia también. Para encontrarse con ese marcador adverso. España ha tenido la paciencia que le reclamábamos. Y que ha sabido poner en disposición de un juego sabiendo que tarde o temprano teniendo el balón, teniendo la profundidad y teniendo las ocasiones aparecería el gol. En la segunda mitad han sido mucho más efectivos y de ahí el resultado. Bueno, Camacho le veíamos que estaban indicando a los hombres tranquilidad, que tocaran el balón. La pelota que se ha ido por la línea de fondo y el saque de puerta. Estamos a dos minutos del final del partido, más lo que añada el colegiado. Saben que ha desfinalizado el partido. Tendremos la oportunidad de escuchar las declaraciones de los jugadores que evidentemente deben estar muy satisfechos por esta victoria de momento frente a Italia. En el último partido de preparación previo a la concentración anterior al campeonato de Europa. España ya no jugará hasta el día 3 de junio en Göteborg frente a Suecia. Aficiona Alfonso con esa pelota, con Alfonso con Rufete. Ahora en Göteborg ante Suecia y con todos los hombres seleccionados como lista definitiva por Camacho. Con lo cual este último partido de preparación en sí deja un excelente sabor de boca. Y sobre todo mucha ilusión de cara a ese próximo mes de junio en el que la selección española... Tenemos ciertas esperanzas de que por fin dé ese espaldarazo que todos queremos para el fútbol español. Vemos como Juanfran y Pancaro pugnaban por esa pelota que finalmente ha quedado en poder de los italianos. Esto por la línea de fondo, saca ya Buffon. Ha tocado en Gonga, Abelardo. Es un partidazo Abelardo. Abelardo es un hombre muy eficiente, un valor muy seguro en la línea defensiva. Fíjate que salió de la selección, incluso perdió la titularidad en el Barcelona, pero poco a poco es un hombre imprescindible. Del Vecchio, Del Vecchio, de nuevo cortó Abelardo. Del Vecchio y Maldini ahora. Centro de Maldini, golpeó en el Guera, el saque de bandas para los italianos. Sí, adelante Paco. Sí, bueno, enseguida vais a ver al cuarto árbitro indicando que se van a jugar dos minutos más cuando se cumpla el tiempo reglamentario. Maldini, Maldini para Gattuso, el centro de Gattuso, lo ha sacado Juanfran. Pancaro, Paco se ha elevado por encima de Simone Inzaghi. Gattuso y Ruffete que se ha llevado la pelota. Alfonso ha preferido jugar con Velasco. Ahí se muestran los dos minutos que se van a añadir. Gattuso con el balón. Yael Alfonso, la Quinardi. La Quinardi para Cannavaro. Cannavaro, Pancaro. Zambrota. De nuevo Pancaro. El balón para Simone Inzaghi, que bien lo cerró y lo marcó ahí Abelardo. Con Ruffete, muy largo, demasiado largo. El balón se va ya para Buffon. Ahora cuando España está esperando en su propio campo. Está teniendo un poco más la pelota Italia. Pero que bien la controló ahí Engonga. Munitis. Alfonso. Juega Alfonso con Juanfran. Y este deja para Fran. Munitis. Alfonso. Alfonso. Alfonso para Engonga. Elguera. Es una valguera posición de disparo. Bueno, y a punto estuvo al final con ese lanzamiento que envió Buffon a córner. España ha hecho bien desde que tenía la ventaja en el marcador. Ha seguido haciéndose dueño del balón. Ha seguido intentando buscar los espacios que se han producido en mayor medida por la ventaja en el marcador. Y ha tenido muchas opciones para volver a marcar. No tanto en cuanto los remates hayan finalizado en la portería de Buffon. Sí, en cuanto a la cercanía y proximidad al área del meta italiano. Está en el suelo Maldini. Ahí que se está retrasando un poco la apuesta, el saque del córner. Se le quedó el pie atrás un poquito en el regate de Delguera y de Munitis. Se le torció. Ahí va el lanzamiento de la esquina. Corre Ruffete. El partido a punto de finalizar. Y España a punto de ganar a Italia. Italia de nuevo. Después de 22 años. Y un día. Y un día le teníamos que ganar. Bueno, algo más de 22 años. Fue el 25 de enero del 78. Ahora, final del partido. Victoria de España por dos goles a cero. Bueno, yo creo que hay que insistir en que ha sido un gran partido de la selección española. Y con respuesta muy positiva, José Ángel. España, independientemente del rival, ha mantenido su estilo, su nivel y ha conseguido una victoria ante un equipo que no ha querido nunca entrar en el contacto del partido. Simplemente esperar a ver cómo se desermolvía España. España ha trabajado muy bien y curiosamente han aparecido los goles de las jugadas a balón parado. De cualquier manera, merecido el triunfo del equipo español. Bueno, pues veíamos el gesto de Dino Zoff y la alegría de los aficionados y de los jugadores españoles que están en el centro del campo, pues despidiéndose de una afición que más de 53.000 personas han llenado el estadio de Montjuic para ver esta victoria de España frente a Italia. Vamos al terreno de juego para ir recibiendo los primeros comentarios, las primeras manifestaciones de los jugadores españoles. Pues ya tenemos aquí a Alfonso, con el que ha llegado la revolución en la segunda parte. ¿Tú has sido el revolucionario deportivamente hablando? No, yo creo que lo único por el gol, pero nada más. Yo creo que el equipo ha seguido manteniendo la línea de juego que estábamos teniendo ante una gran selección como la de Italia. Y al final creo que hemos sido justo vencedores con dos tantos a cero, ¿no? Un gol súper importante para ti por lo que se pone de confianza, ¿no? En esta tu vuelta a la selección. Sí, porque he tenido momentos muy malos y difíciles, tanto en el Betis como aquí en la selección. Y bueno, hoy me he podido quitar un poco la espina de las últimas lesiones que he tenido aquí. Sí. ¿Sabías que hacía 22 años que España no ganaba Italia? No, no lo sabía. ¿Da esto mucha moral también para la Eurocopa? Sí, por supuesto. Un partido preparatorio muy importante, ya te digo, ante una gran selección. Y ya solo queda pues demostrarlo en el europeo. Gracias, una lo buena. Bien, vamos con Quique Guas, más protagonistas, Quique. Sí, porque no creo que se le pueda pedir más en estos momentos a este hombre que está rebosando de felicidad. Debutar con la selección y en Barcelona, Rufete. Sí, yo creo que todos esos son... o han sido alicientes para este partido y era importante y bonito para mí poder jugar con la selección. Yo creo que de la manera que lo ha hecho el equipo, ¿no? Y encima tú participando, yo creo que, como tú dices, no se puede pedir más. Como dice ahora, o está de moda, le cuelgan las piernas o está ya súper contento y feliz y se lo cree. Hombre, ya me lo creí cuando llegué el lunes a la mañana porque hasta ese momento no me lo creía. Y ya empecé a entrar la dinámica del grupo, los compañeros muy bien, el seleccionador fenomenal. Y yo creo que se ha visto que España es un equipo, es un gran grupo y lo ha demostrado en el campo. Felicidades, Rufete. Y otro hombre que rebosa felicidad. Pito. Perfecto. Bueno, bien, sobre todo porque hoy era un test importante para nosotros, ¿no? Habíamos jugado contra Brasil, contra Argentina, no habíamos ganado. Yo contra Italia, otra de las selecciones fuertes, pues creo que hemos hecho un partido muy bueno, muy serio. Hemos ganado 2 a 0 y hemos demostrado que bueno, que por lo menos, y esperamos que dar guerra a la Eurocopa. Su tercer gol con la selección y el segundo en una semana. Sí, sí, la verdad que no es mi faceta, pero bueno. He tenido la suerte de meter el sábado con mi club, con el Barça, contra el Malaga y hoy aquí. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado 2 a 0 en una gran selección. Oiga, perdóneme, ¿a quién se le ha cambiado la camiseta? A Ferrara, a Ferrara. Bueno, buen amigo. Sí, sí. Felicidades, Abelardo. Bien, pues hacemos un pequeño alto aquí desde Montjuic. Vamos a ver las repeticiones de las jugadas más importantes de este partido. Te esperamos en el próximo partido de la selección. Tranquilo, San Miguel seguirá ofreciéndote la retransmisión. Partido amistoso que acaban de disputar las selecciones de Italia y España en el Estadio Olímpico de Montjuic. Minuto 5, jugada de Fran y Aranzábal y remate de Raúl, con parada excelente de Buffon. Contraataque italiano. Se marcha Fiore, pero tira desviado. Ocasión ahora para Velasco en pared con Raúl. Se anticipará Cannavaro. Minuto 24, saque de esquina, despeje de Pesotto y remate de Guardiola. Italia tuvo una buena oportunidad en acción de Guizagui, que cortó Molina con gran acierto. El intento posterior de Fiore se perdió desviado. En los últimos instantes del primer tiempo, remate de Urzaiz con peligro para Buffon. Poco después, posible penalti de Fuser a Abelardo. A los 15 minutos de la segunda parte, saque de esquina de Guardiola y remate de Alfonso a la red. Alfonso había sustituido a Urzaiz. En el minuto 18, debut de Rufete, que sustituyó a Echeverría. Rufete empujó el balón a gol en una buena jugada anulada equivocadamente por el árbitro. Fran, Guardiola y Raúl combinaron muy bien. En el minuto 29, debut de Juan Fran, que sustituyó a Aranzábal. Y cinco minutos después, el segundo tanto de España. Otro saque de esquina, esta vez de Fran, y remate de Abelardo. El central no tuvo dificultad para conectar su cabezazo. Con la victoria clara de España, terminó el encuentro. Solo faltaba el gol y les hemos metido dos, ¿no? La segunda parte es mucho mejor que la primera. ¿No hemos sabido o no hemos podido en el primer encuentro? No, no, yo estoy muy contento de la primera parte también porque... ...hasta que se le coge el aire a partido, ellos... ...es un gran rival que sabe contrarrestar muy bien. Y se ha movido el balón con mucha soltura, muy bien. Lo que pasa es que seguramente en la primera parte ha faltado el gol. Y en la segunda pues ha venido. Si no hay desgracias de lesiones, vaya paparita la suya para escoger a los hombres, ¿eh? Porque tiene muchos y muy variados. Sí, ojalá y sea este el problema. Ya que todos los jugadores que vienen pues mantienen una actitud fuera de lo normal. Y en ese aspecto tengo que estar muy contento, pero... ...no podemos hacer otra cosa. Solamente dejan venir 22 e intentaremos elegir los mejores. Y como no es normal, se lo tengo que preguntar. ¿Qué le ha parecido la afición de Barcelona hoy recibiendo a la selección? Porque hacía mucho tiempo que no venía por la ciudad condal. Pues como esperábamos, ha estado fantástica, ha animado al equipo durante todo el partido. Y creo que eso lo ha pasado muy bien en una fiesta deportiva, ¿no? Felicidades. Gracias. Bien, pues el seleccionador también felices. Y un último apunte, Michel, sobre este partido. Pues nada, yo creo que el apunte viene viendo la cara de Camacho. Un entrenador que se muestra muy satisfecho porque ha conseguido hacer un equipo con el suficiente estilo como para ir a la Eurocopa con muchas posibilidades. Bien, pues nada más, señoras y señores. Esto es todo. Muy buenas noches y que hayan disfrutado como nosotros desde aquí, desde Barcelona, con esta victoria de la selección española. Buenas noches. 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 Buenas noches.